Amigos de la República, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy me acompaña una invitada sumamente especial, se trata de la surfista costarricense Brisa Genesi, quien nos acompaña por un par de días en Costa Rica. Brisa recién se acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Es la primera surfista en la historia de Costa Rica que va a estar en unos Juegos Olímpicos y para nosotros es un orgullo tenerla aquí en la República. Brisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí y la República es increíble, ¿cómo se dice? Exacto, como noticiero que hemos estado. Así es, a Brisa hemos estado muy cerca de todo lo que ha sido la carrera de ella, especialmente desde que entró en el Championship Tour, el Tour Mundial donde participan los y las mejores surfistas del planeta Tierra. Y ahí tenemos una tica, por eso es el valor de estar aquí con nosotros. Brisa, para que tengan una idea, nació aquí en Costa Rica, en Matapalo de Punta Arenas, vivió durante un lapso de nueve años, posteriormente se fue a vivir a Hawái, donde empezó también su carrera deportiva a hacerse cada vez más fuerte. Y ahorita tenés 19 años. A 20. Ya tenés los 20. A sus 20 años, de hecho, Brisa es de las atletas ticas mujeres más jóvenes en la historia de los Juegos Olímpicos. Las únicas más jóvenes fueron Silvia Paul y María del Milagro París, así que ahí está Brisa dentro de las atletas más jóvenes. Queremos entrar de lleno, hablar del tema de lo que son los Juegos Olímpicos, que las personas quieren conocerte, quieren saber de vos, cómo fue que se vivió esta experiencia. ¿Has podido imaginar la magnitud de lo que es, Brisa, clasificar a los Juegos Olímpicos? ¿Qué pensaste vos cuando te dijeron, estás en los Juegos Olímpicos, estás en Tokio? No puedo creerlo, es un sueño para mí y es increíble para representar a Costa Rica y un país en un lugar que me amo mucho. Es muy especial para mí y gracias por la oportunidad. He visto las entrevistas tuyas después de las competencias y muchas veces siempre recalcas el pura vida. El pura vida siempre está presente. ¿Qué significa ese pura vida para Brisa? Sí, pura vida es todo. Pura vida es muy especial para mí porque como te puede... Es lo que somos, es nuestro día a día, es esa vibra, ese vivir tranquilos pero siempre positivos, siempre hacia adelante. Sí, yo creo que eso es la razón de por qué Costa Rica es muy especial. Tienes pura vida que en otros países no tienes y otros lugares es... Estoy amable, a mí, ellos tienen mucho amable. Exacto, correcto, entiendo perfectamente y pues qué bueno, qué bueno, Brisa tiene muchísimos años de estar viviendo en el extranjero, entonces el inglés es su idioma prácticamente por el que tiene que estar pasando todos sus días, pero está haciendo un enorme esfuerzo para hablar español que lo hace de excelente manera. Gracias por su paciencia. Estoy practicando y yo tengo Costa Rica en español en mi corazón y cuando vivió en Matapalo puede hablar español perfecto, pero con mis viajes y viviendo en otros países es muy difícil. Sí, pero yo tengo aquí, pero necesito recordar y practicar. Hay que practicar, para eso estamos aquí practicando un poquito. Brisa, ¿cómo va a ser, cómo van a ser los próximos meses? Estamos a unos 7, 8 meses de que empiecen las justas en Tokio, en julio y en agosto va a ser ese torneo. ¿Cómo va a ser la planificación? ¿Qué torneos vienen próximamente? Yo creo que la primera competencia es en China, es un QS y voy a surfear con mi entrenador en Australia y un poco vacaciones, pero estoy muy feliz de estar aquí en Costa Rica, es muy importante y muy especial. Perfecto, quiero también rescatar Brisa, si bien Brisa nace aquí en Costa Rica, su mamá es de Hawái, su papá es de California, ellos deciden vivir aquí en Costa Rica debido a la pesca. Me contaba fuera de cámara Brisa que su padre es un gran amante de la pesca y por supuesto a la familia le encanta el tema del surf. Ellos abrieron una escuela de surf en Matapalo de Osa y así fue como comenzó toda esta experiencia. Lo que me llama mucho la atención es que ante el comité ejecutivo de la ISA, Brisa hizo la solicitud de poder representar a Costa Rica y no a Hawái por esa raíz que sentías. Entonces ahí rescatamos el punto de lo importante que es decir y lo que fue Costa Rica para vos y lo que vas a estar en un selecto grupo de atletas con la bandera de Costa Rica en ese momento. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué te gustaría o cómo te gustaría vivir los Juegos Olímpicos, Brisa? Yo creo que puede representar Costa Rica con todo mi corazón y con todo puede y representar pura vida y un país increíble y vamos con todo y sí, con todo mi corazón. Por supuesto, nos encantaría soñar a quien no le gustaría ver a Brisa en el podio levantando alguna medalla. Sería algo sumamente orgulloso. Solo tenerla ahí ya es un orgullo increíble. Brisa, hablábamos ahorita afuera de cámaras. ¿Qué es lo que más extrañas de Costa Rica? Muchas cosas, pero el gallo pinto y café. Y el gente también. Y animales, todas las cosas. Es un increíble lugar y me extraño mucho. Y estoy muy honrada de representar aquí. Es muy especial y estoy muy agradecida. Brisa, 2019 ha sido un año sumamente importante, especialmente para la mujer. La mujer en el deporte ha tenido un crecimiento exponencial. Ya en Juegos Olímpicos tenemos a Andrea Vargas, la atleta sumamente reconocida. Tenemos un puesto femenino en ciclismo. Todavía hay que definir el nombre de la persona, pero es una mujer también quien va a ir representando a Costa Rica. Como mujer, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís que Costa Rica y las mujeres en el deporte se estén escuchando y estén logrando tantas cosas tan positivas para el deporte? Sí, felicidades a Andrea y todos. Sí, yo creo que estoy muy agradecida para estar una mujer en Costa Rica y yo creo que estamos muy fuertes y tenemos muy pasión. Y sí, yo creo que mujeres en Costa Rica son el mejor. Así es, por supuesto. Hace pocos meses el gobierno de la república declaró el surf de interés nacional. Ya tenemos un día nacional del surf aquí en Costa Rica. Eso demuestra que los ojos, la mirada de las personas, está tornándose hacia el surf. ¿Qué tan importante es que a nivel de gobierno, que a nivel de política incluso, vuelvan a ver el surf como una manera para desarrollar el turismo, desarrollar nuevos talentos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan importante es esto? Sí, es muy increíble que Costa Rica tiene el día de surf. Yo pienso que surfeando es para todos y el mar es muy especial y con el mar puede, ¿cómo se dice? Unir a las personas. Y es, 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 es curativo, curativo, claro. Sí, y si más personas necesita surfear, yo creo. Totalmente. Para ir cerrando ya esta entrevista, Brisa, durante los últimos meses estuviste haciendo campañas en favor de mantener o conservar el mar, especialmente por el plástico. El plástico es un tema que ha tocado mucho a las personas. Lógicamente ustedes que trabajan, su trabajo es en el mar, ven que hay lugares donde los desechos de plástico ha afectado mucho, afecta a los animales. ¿Qué mensaje también podemos darle a las personas que te siguen a vos, que siguen el surf, sobre el uso del plástico también? Sí, es muy importante porque es mi amor y mucha gente es amor. El mar es, es, es para los animales y necesitamos proteger todo lo que puede. Y estoy muy, muy agradecida por Costa Rica porque ellos están haciendo mucho. Yo creo que Carlos está haciendo mucho y, pero necesita, necesitamos todos los países y el mundo para hacer todo lo que nosotros puede. Porque es, porque es muy importante y tenemos solamente un mundo y un mar y necesito. Así es, así es. Brisa, antes de despedirme quiero enseñarles esta bandera que tenemos por aquí. Tal vez me puedes ayudar a agarrarla por acá. Sí. No sé si aquí podemos, aquí se puede observar. Lo que quiero que, lo que quiero que observen es que esta bandera que tenemos aquí se la da el Comité Olímpico Internacional a los atletas que clasifican a los Juegos Olímpicos. Así que este material es sumamente exclusivo. Muy pocas personas en el mundo pueden obtenerlo en surf. Si no me equivoco, solo hay seis atletas mujeres que ahorita lo tienen. Así que la verdad es un, es un orgullo, es un honor poder verlo aquí. La imagen de, la imagen de Brisa con su tabla, la bandera de Costa Rica, sus dos iniciales y por supuesto que el nombre. Así que es un gran orgullo. Brisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por poder compartir con las personas, permitirnos conocerte un poquito más. Bienvenida a Costa Rica. Costa Rica te quiere mucho. Esperemos y vamos a estar todos muy pendientes de todos estos meses hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Así que no sé si tienes algún último mensaje que quieres darle a todos los ticos y ticas que nos siguen aquí en la República. Sí, claro. Otra vez, gracias por su paciencia. Es muy difícil y está muy triste porque yo tengo mucho que, tengo que hablar y, pero es difícil para mí. Pero muchas gracias por su paciencia y por todo el apoyo. Es increíble. Y sí, tengo mucho amor por ustedes. Y sí, gracias por todo. Estoy muy amable. Brisa Genesey, surfista costarricense clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La tenemos aquí en la República. Esperemos que sigan la sección de acción. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede con Brisa de cara a los Juegos Olímpicos. Y por supuesto que le deseamos lo mejor, lo mejor de los éxitos y que nos represente de la mejor manera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.